Yo corté ese cable. De hecho, yo corté ese cable. No, yo lo hice. Yo fui quien cortó el cable. Jefe, yo corté el cable. Yo no hice nada. Yo soy inocente. Alex, ¿qué te pasa? Yo no hice nada. Alex, por favor, basta. Sé quién lo hizo, así que es mejor que diga la verdad. Ya sé quién fue. Con todo respeto, señor. Si supiera, no nos preguntaría eso. Oiga, jefe, sé que tiene sus sospechas, pero de hecho no lo sabe. No con seguridad. Señor, no puede hacernos nada sin pruebas. Alguien puso en peligro la vida de un paciente. Alguien robó un órgano. Alguien puso en entredicho la integridad de este hospital y del comité. Díganme quién fue y díganmelo ahora. Está bien. No hay cirugías. ¿Señor? Nadie ayudará, nadie observará desde la galería y nadie se acercará al piso de quirófanos hasta que alguien confiese. Ustedes cinco compartirán una sola paciente, Camille Travis. Lo que ella quiera, se lo proporcionarán. Lárguense, no los quiero ver. Volveré y se lo diré. Le voy a decir que yo fui... No, te expulsarían del programa. Tú vas a cerrar la boca. Todos vamos a cerrar la boca. Qué estupides, voy a delatarla. Alex. ¿Qué? Dijiste que debíamos apoyar a Izzy. Lo lamento. Y aprecio mucho lo que hicieron por Denny. Tú no hables. Le menté a Burke porque quería entrar a esa cirugía de trasplante. No me importa, Denny. Y la verdad, espero que te expulsen. Andarado, estamos juntos en esto. Nadie es una víctima. Debemos estar unidos. ¿Qué me pasa? Gracias. De nada. Esto va a ser fácil. Camille Travis es una chica con cáncer, así que le daremos lo que quiera por un par de días. No va a ser difícil. No es lo que piensan. Ellas son Claire y Natalie. Amigas de Camille Travis. Sus mejores amigas en todo este vasto mundo. Chicas, con exactitud. ¿Quién es Camille Travis? Es sobrina del jefe de cirugía. ¿Y chicas, qué quiere la sobrina del jefe de cirugía con exactitud? ¿Un baile? No. Quiere el mejor baile del mundo. Hay que escoger un tema. Sí. ¿Tema? ¿Qué tal? Oh, y habrá luces brillantes porque son increíbles. Es una gran idea. No me gustaban las adolescentes cuando yo era adolescente.